Según el concejal Bernardo Guerra, el Comité de Contratación de Área Metropolitana está infiltrado por una red de corrupción, conformada por contratistas, funcionarios públicos y hasta concejales de Medellín. Guerra añade que la entidad metropolitana adjudicó al parecer en el último año y de forma irregular, contratos por más de 30 mil millones de pesos, paraciclorrutas, construcción de unidades de vida articulada y parqueaderos. Es muy llamativo que una banda de música denominada Gustavo y su banda termine contratando en el municipio de Medellín. Aunque Área Metropolitana acepta que uno de los contratos para la construcción de ciclorrutas fue adjudicado a una empresa que también se promociona como orquesta de música tropical, niega que exista una red de corrupción al interior de la entidad. Ya le solicitamos al contratista que tenía que ceder el contrato o decir que no lo va a continuar. Mientras que en algunos juzgados de Medellín se resuelven más de 28 tutelas que frenan la construcción de la ciclorruta de Palacé, una decisión judicial autorizó el reinicio de obras en las bicirrutas de la 30 y San Juan.